hola buenas noches qué tal sus amigos de silbios del más allá víctor silva y elisa figueroa hola buenas noches pues ahora sí ya estamos aquí en esta locación que como podrán ver a ver si por ella se ve es una ex hacienda aquí en guanajuato que se ve que está realmente terrorífica y bueno lo que nos han platicado un poquito sobre este lugar es que hace mucho tiempo el dueño de este lugar hizo unas aguas termales hizo baños de aguas termales entonces aquí vinieron muchísimas personas de toda la república para esos baños y cuando este señor falleció él dijo y maldijo este lugar para que nadie más pudiera vivir aquí y para que no pudieran hacer ningún tipo de negocios aquí y pues más de 30 años que ya lo vemos así o sea que está en ruina y efectivamente ya nadie más ha vivido sí la verdad que es un lugar que ahí se ve la cúpula de la iglesia es impresionantemente grande y créanme que se siente desde aquí afuera se siente lo la energía tan tan fuerte que existe somos varios equipos estamos viniendo varios equipos hay que entender que nosotros venimos a querétaro de querétaro nos trasladan a guanajuato que queda muy cerca y este pues bueno ya estamos en este lugar hay unas personas adentro que ya están haciendo el inicio de su de sus programas nosotros estamos con lo mismo nos vamos a distribuir en un lugar que la verdad es muy grande va a valer mucho la pena porque cada quien va a tener su propio espacio y bueno pues eso nos va a servir para que esto se ponga demasiado denso vamos a empezar con unos saluditos saludos a rebeca muchas gracias fuera por estar conectada natalia muchas gracias bonita noche mónica un abrazo bien fuerte a ustedes toda su familia quien está ahí rubén alfredo hermanazo fuerte abrazo jaime pulido ya tenía rato que no te conectabas mi hermano gracias por estar aquí pues el día de hoy estamos en guanajuato estamos colaborando con un equipo que ahorita lo vamos a presentar él nos hizo favor y créanme que la densidad que se encuentra en este lugar es sumamente fuerte y aparte hay que hablar que guanajuato al igual que 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 querétaro son muy enigmáticos son unos lugares que son exageradamente fuertes entonces estamos tratando de ver si llegamos a colaborar por lo menos una vez al mes ya que es es sumamente fuerte todo lo que se encuentra en este lugar muchísimas gracias a todos los que se están haciendo no están haciendo favor de conectarse jaime pulido buenas noches amigo víctor y compañía espero estén muy bien saludos claro que sí mi hermano un fuerte fuerte saludo para allá este bien tenemos aquí naomi silva gracias corazón israel soriano muchas gracias por estar conectados armando dangu gracias un fuerte abrazo dice hola mis queridos amigos mónica espinoza muchísimas gracias blanca castillo muchísimas gracias por estar aquí lis mh gracias por estar hola buenas noches nos dice nos dice y se me fue 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 bueno buenas noches que están entrando muchos muchos saludos muchísimas gracias y este mi raín pues bueno vamos a entrar para que vean de verdad es un lugar exageradamente tétrico están haciendo una presentación ahorita los equipos yo no quiero entrar silbidos de los allá sí este entonces estamos presentándonos estamos conectándonos entre varios equipos que estamos vamos 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 a esperar un poquito para que para que hagamos tiempo en que se presenten y vamos a esperar aquí un poquito aprovechar que se está haciendo la presentación el gruñón el gruñón sí 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 que tal buenas noches muchas gracias muchas muchas gracias por por habernos recibido y este buenas noches pues se ve que va a estar muy interesante este lugar de verdad ojalá nos puedan acompañar en todo el recorrido estamos pensando más adelante vamos a tratar de hacer un un ritual en la parte de adentro yo creo que vamos a tratar de buscar el lugar más denso que se pueda encontrar para que valga la pena lo que queremos hacer vamos a hacer unos círculos de fuego con algún tipo de simbología entonces este pues yo espero que todos salgamos bien pero la verdad pinta para que para que yo les voy a pedir a todos ustedes que se que se con que traten de estabilizar sus energías y sus miedos ya que hay que entender que las energías de bajo astral o de baja vibración se mantienen y crecen por medio del del miedo entonces este nosotros si podemos apoyarnos en algo créanme que con mucho gusto lo vamos a hacer pero si la intención de llegar a este lugar es llevarlo a tope y que suceda lo que tenga que suceder porque a eso venimos entonces gracias ojalá cuando tengan tiempo se puedan meter a youtube para que se suscriban en silbidos del más allá tenemos un un este unas buenos buenos vídeos nosotros también estamos en contra del fake y es una campaña en la que pocos se están sumando porque saben que cuando se les acabe su fake son nada entonces ojalá nos puedan seguir acompañando y y apoyen a todo este tipo de personas que de verdad que cuando entra a estos lugares entra con miedo pero entra con el corazón por delante que es lo que nos hace ser fuertes pues muchas gracias y en facebook también tenemos la página de silbidos del más allá sí 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 ya saben para que lo vayan a seguir a facebook y a youtube sí pues muchas gracias gracias y esperemos este colaborar con 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 mucho gusto y y quedamos a sus órdenes también muchísimas gracias muchas gracias buenas noches bueno pues ya ven aquí estamos varios equipos y bueno por ahí está allá al fondo está javier el gruñón también está roger y este nuevo equipo que no conocíamos así que cada vez somos más lo cual está súper padre sí entonces yo les decía pues que esa es una campaña en la que nos estamos sumando silbidos del más allá se suma a la campaña de no al fake donde hay mucha gente que ahorita hay muchos vídeos que se aparecen que van a panteones que se aparece el brujo que no es cierto no se dejen engañar cuando hay una aparición fuerte así sea al mediodía se va a manifestar nosotros tratamos de encontrar lugares pero se entiende que tratamos de entrar un poquito más noche porque porque tratamos de más bien lo que estamos haciendo pues se entiende que es una forma ilegal no porque estamos entrando a lugares pues que tienen su propio su propio dueño o que están abandonadas pero final de cuentas están a resguardo de de los municipios entonces en este caso esta hacienda está resguardada por el municipio tiene final de cuentas un dueño que eso hace que leve la peligrosidad de entrar entonces si entramos de noche pues desgraciadamente es para para evitar ciertos problemas y como que aprovechar que la densidad del lugar empiece a bajar lo suficiente como para llegar a captar lo mejor que pueda hacer para llevárselo hasta sus hogares muchísimas gracias bendiciones por estarnos acompañando muchas muchas gracias y ya estamos a nada de empezar ojalá nos puedan seguir seguir acompañando porque de verdad que esto se va a poner súper súper intenso vamos a hacer un ritual allá adentro como los que acostumbra ser silbidos vamos a hacer simbología vamos a poner sal vamos a poner lumbre y se va a ser intenso entonces estén muy atentos si llegan a hacer alguna captura ver algo háganoslo saber y ya saben que sus deditos arriba son 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 energía para nosotros eso nos va a dar fuerza para seguir continuando y pues vamos a acercarnos un poquito ya más bien ya nos vamos a meter para poder este empezar a hablar allá adentro y este pues bueno ya yo creo que ya como presentación el tiempo ya fue suficiente ahora vamos a empezar a entrar está llegando más gente más más gente no sabemos pero miren miren de la hermosidad que les que les hablaba aquí está esto es lo impresionante de este lugar y vamos a empezar el recorrido en este momento yo creo que más adelante a lo mejor nos encontremos por ahí algún compañero que esté editando que esté este grabando pero lo que sí que tuvimos que entrar con cubrebocas por la parte de la seguridad pero lo más importante que fue por el olor tan impresionante aguano que existe en este en este lugar entonces este es un cuartito yo creo como de 6 por 5 pero esto va empezando realmente esto va comenzando y yo creo que desde la primera vista que ya tuvimos se siente bastante pesado ahorita para mí lo que he percibido más es hacia la mano izquierda donde está la capilla y también hacia la derecha que sé que hay allá pero por allá siento que está bastante interesante el lugar o sea eso quiere decir que tiene una vibración fuerte entonces yo creo que ahorita ya se va a poner buena así es que continúen ahí por favor y pues nos vemos en un momento venus tu calima muchas gracias muchas muchas gracias bendiciones les comento que estamos estamos en el en guanajuato entramos a un lugar venimos a venimos a querétaro de ahí nos están canalizando para guanajuato y estamos en una hacienda que créanme que tiene una vibración exageradamente fuerte a ver no sé qué está pasando aquí estamos aquí estamos pongan mucha atención porque porque híjole pues ya pasó lo que tenía que pasar se nos está empezando a desconfigurar los equipos el estabilizador ya se dio y vamos a tratar de estar atentos porque hay que recordar que cuando nosotros encontramos lugares así empieza a haber ese desequilibrio ahorita yo me estoy avanzando porque hay varios equipos que están llegando y cada uno de ellos esto se supone que eran unos baños de aguas termales y se dice que el dueño de este lugar cuando falleció dio una maldición que cualquier persona que llegara a entrar a este lugar iba a ser dañada por él y que nada ni nadie lo iba a poder levantar en ningún aspecto que ninguna persona iba a poder hacer que floreciera este trabajo este lugar y que fuera muriendo poco a poco ahora se habla de que ya lleva 30 años de soledad y pues parece que esa profecía se ha cumplido y ahora venimos a ver si llegamos a encontrar a esta persona o a esta energía que en su momento hizo un decreto de maldición miren estas son unas piletas llamémosle que es donde se vienen o se venían en el agua termal era un agua caliente que bajaba de un cerro muy cercano y la jalaron para acá entonces si se puso muy denso y vean el abandono en el cual se encuentra este lugar es una hierba alta y está en completo completo abandono aquí se escuchó algo aquí se escuchó algo hola hola buenas noches ¿hay alguien aquí? ¿hay alguien aquí? aquí adentro se oye un ruido se oye un ruido feo fuerte creo que estoy esas son unas latas de aerosol de gente que se ha venido a grafitear y créanme que es de esas sensaciones que sientes que que te van siguiendo muy cerca cuando das la cuando das la espalda sientes de verdad que está súper pegado todo esto ¿mande? que si nos juntamos nos quedamos ah muy bien Alondra Ríos gracias por estar con nosotros muchas gracias bendiciones nos vamos a juntar porque van a ser una presentación del equipo que nos hizo favor de invitarnos y lo vamos a escuchar ¿va? lo vamos a escuchar ojalá no se me aburran y aquí están todas las personas youtubers que se dedican a todo esto ¿cómo están? buenas noches ¿cintitos verdad? es que estos ya me caben natural ¿no es que están? 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 ¿Castillo Cruz? ¿no es que están? Castillo Cruz Castillo Cruz Castillo Cruz Castillo Cruz bienvenidos muchas gracias gracias por estar esta noche estamos con un canal de Estados Unidos que se llama Ataca Suárez un representante de México o su poder es verdad de buen unión gracias por estar esta noche con nosotros gracias a ustedes por apoyar a la banda y esperamos que vayamos presentando más en este canal y junto con ustedes ¿no? eso es lo que es importante de esta noche muchas gracias bueno amigos pues ya nos presentamos adictos para los normales 2.0 acá están los de Castillo el Cruz ya estamos aquí presentes somos 2 3 4 5 6 6 equipos 6 equipos de investigación para hacer algo bueno aquí mi pregunta amigos muchas gracias por estar aquí con nosotros apoyándonos los chicos que vienen de México también ustedes que son aquí del lugar donde estamos nosotros en Querétaro pero estamos en este lugar es muy grande yo creo que tenemos lugar para mostrar muy buenas cosas aquí pero lo importante es ver cómo nos organizamos sin tratar de hacer mucho ruido sin hablar mucho para poder que nuestra gente pueda escuchar captar y capturas les parece no sé cómo cómo ven ustedes cómo hacemos la temática cómo hacemos nuestro pues más que nada mi gusto que conoces ya eso la primera vez que vemos yo digo que tú desde inicias y ya de aquí tú sabes para dónde está la locación y así tú puedes repartirlo sabes que ir a prestar otro uno para que otras dos y repartirlo y luego ya por aquí creo que estás escuchando que van a hacer un ritual al último pues ya el último se nos juntaron otra vez ¿no? sí ok entonces haces un ritual al último pues yo digo que si quieren lo valoramos quieren lo abrimos de una vez y que sea lo que se tenga que hacer o lo dejamos a mediados o lo dejamos a final lo que ustedes me digan estaría bien hacer uno ahora y otro después al final o sea que sean dos para que así se abra se cierre abrimos y cerramos portal ¿sale? perfecto entonces yo bueno aquí en el en el antiguo este ¿cómo se llama? aquí en la iglesia la capillita se ha escuchado pues lamentos han escuchado se une mucha energía aquí de esta parte acá están los doce apóstoles los nombres en cada habitación que podemos tomar esa parte una pero se va mucho la señal hasta el fondo y hay muchas lindas que están a punto de caer serios para que tengan mucho cuidado porque si se nos puede caer una y pues no vivimos para contarlo y en la parte de acá hay una alberca bueno es una piscina grande al fondo de este lado muy grande y también se presentan muchas cosas hasta el fondo hay una alberca que es donde almacenaban todas las aguas terrales que también ya estuvimos allí la otra vez que vinimos con Tacas con Huaco ahí se presentaron mucha manifestación y en la parte de acá hay dos patios también están bien cargados o sea que estamos hablando de áreas para poder abrir no sé dónde se les hace lo correcto abrir el portal ahorita pues si quieren lo abrimos no sé a consideración de los que digan pero lo pudiésemos abrir adentro de la iglesia para mí yo llegando les dije la iglesia y hasta atrás yo no sabía de este lugar no sé cómo esté distribuido pero se siente la energía en la iglesia y en la parte de atrás es donde está lo más intenso hay que recordar que en la en la iglesia por el hecho de en la iglesia perdón en la alberca por el hecho de que estuvo mucha agua y el agua tenemos que tener la conciencia de que de que es un tiene mucha memoria entonces en ese lugar quedaron memorias de todo tipo y se va a poner muy interesante entonces si quieren abrimos en la iglesia y dejamos como cereza de pastel en la en la alberca para que tengamos la oportunidad de que la gente se involucre y este y pues bueno se tomen la 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 molestia de seguirnos a cada uno en toda nuestra transmisión y pues en la en la tarde ya al finalizar a cerramos todos en ese lugar ¿les parece? ¿les parece bien? ¿les parece amigos? ¿sí? va muy bien entonces nos concentramos a la iglesia sí lo que sí sería interesante es que ya cuando entráramos y trabajamos en completo silencio este para que captemos de verdad oigan lo que lo que oigan no salgan corriendo porque les vamos a dar más fuerza a la a la energía que nos puede empezar a agredir si se llegan a sentir diríjanse con Dios para que los ayude menos conmigo se les cargan más sí vámonos pues recién está para ir a la iglesia a la iglesia no corras oye relleras para corrar vámonos pues ¿es para allá? sí es para acá acá está la iglesia tienes que seguir a la Alan sigue mechita muchas gracias buenas noches bonita noche gracias por estarnos acompañando vamos a entrar a la iglesia vamos a hacer un portal somos seis equipos en los cuales solo silbidos del más allá va a hacer un ritual silbidos del más allá va a hacer un ritual de abrir un portal por medio de fuego aquí solo vamos a abrir portal no vamos a poner simbología no vamos a poner sal no vamos a poner nada pero este hay que entender que vamos a abrir el portal para que se se presente aquí ya tenemos si ponen atención tenemos un pentagrama aquí hay un pentagrama el cual pues tiene su propia carga energética hay que entender que está adentro de una iglesia y pues eso genera genera su propio su propia energía su propia puerta y aquí hay otro tenemos dos símbolos en el piso que aunque parezcan que esto es un juego realmente generan su propia esta es la entrada hacia esta iglesia vamos a hacer un poquito de tiempo para que la gente se empiece a acomodar esto da hacia la calle por lo que se ve pero se están juntando vamos estamos pidiendo que trabajen en completo completo silencio tú cómo ves esto si es conveniente hacer esto has hecho un rastreo todo en orden lo vamos a hacer apenas estoy en ello porque está penitas acabo de llegar aquí entonces estoy ubicándome y viendo cómo está muy bien quieres cargar el liste o lo ponemos a piso no lo ponemos a piso tenos un poco de permiso en que vamos a empezar a preparar vamos solamente vamos a abrir un portal por medio de de fuego esto va a estar muy interesante porque hay que recordar que en este lugar existe una maldición desde hace más de 30 años de dueño que dijo que cuando él partiera nada ni nadie sería capaz de estabilizar la energía de este lugar entonces este hoy yo no creo ni vengo con esa intención de estabilizar pero si venimos con la intención de comprobar la energía que existe y que está atorada en este medio entonces vamos a abrir un portal hay veces que sí como que le exagero y empiezo a gastar mucho material pero necesitamos abrir dos portales uno va a ser en esta zona que va a ser uno de los más tranquilos pero ojalá nos puedan seguir para que vieran como al término de esto vamos a cerrarlo y ahí es donde también se puede poner muy muy intenso estamos viendo que en el piso hay dos pentagramas y vamos a trabajar exactamente en medio de ellos para poder pues distribuir esa energía que se encuentra ya que al estar dos cada uno tiene su propia energía y su propia fuerza entonces vamos a aprender ahí alcohol yo creo que le vamos a pedir a todos los equipos que apaguen las luces para que podamos trabajar a gusto y que veamos los resultados que nos tienen que dar o al menos los que esperamos que nos den entonces este pues ya todos los equipos están ahí guardando silencio ya se están preparando y vamos a abrir el portal vamos a voy a hacer pasos ¿eh? el iso está haciendo un registro y le están dando indicación de pasos le están dando indicación de donde debe de ser ese movimiento para tratar de ser los más precisos posibles está haciendo un registro para que para que seamos precisos y no vayamos a dejar aquí algo pues que pueda alterar a alguno de estas personas créanme sigan sigan la transmisión porque estoy casi seguro que una de estas personas se va a poner muy mal muy muy mal y créanme que yo ni siquiera los conozco o sea no crean que yo ya quedé con ellos y que tú te tiras al drama nada que ver pero se siente se siente porque hay algunos que no lo están tomando con la seriedad y hay que entender que cuando lo tomamos muy a la ligera es muy fácil y nos volvemos muy vulnerables entonces realmente siento que esto más adelante se va a salir de control ojalá nos puedan seguir Karen muchísimas gracias por estar con nosotros muchas muchas gracias bendiciones a ti a toda tu familia ojalá nos puedan seguir acompañando en toda esta transmisión que de verdad pinta a que se va a poner muy buena muy muy buena entonces voy a dejar de hablar un poquito para que este busquemos el lugar apropiado de hecho Elisa está buscando el lugar apropiado donde está haciendo el registro donde se va a tener que hacer ya encontrándolo vamos a abrirlo y vamos a pedir que apaguen todas las luces y vamos a empezar ¿sale? ¿tú me dices? es que está haciendo un registro para que sea específico lo que está haciendo el registro es que estamos a partir de la 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 la Gracias. 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 Mucho cuidado. Dios los bendiga, gracias corazón nada, que quien iba a mentar pero dice ni que no Dios los bendiga, gracias Dios los bendiga, gracias Dios los bendiga, gracias Dios los bendiga Dios los bendiga Dios los bendiga, gracias Listo, es sencillo, ya allá vamos a hacer lo mismo, pero con una psicología en el piso, con sal, alcohol y se va a poner muy intenso allá, esto nada más es el colquiero, allá va a ser más fuerte, ¿vale? Gracias. Bueno, pues listo, en este momento ya se ha abierto el portal, así que ya cada uno de los equipos, bueno, todos nos vamos a empezar a dividir para hacer nuestras respectivas investigaciones. Me tiemblan las pantorrillas. Aquí ya cada equipo se va a empezar a distribuir, la intención de todo esto es que, ah, es de que cada quien pues capte a su forma, a su concepto, la energía que se vaya a dar. Entonces, esa es una luz que se avienta para tratar de... En YouTube no estamos ahorita, mi hermano, estamos peleados con ellos, nos cancelaron otro video que subimos, que estaba muy intenso, lo tuvimos que modificar mucho y ahorita ya está en la plataforma de Facebook para que nos hagan favor de apoyarnos, verlo y, este, pues bueno, vamos a empezar esta caminata, yo creo que cada quien va a ir por su lado. Más adelante, más adelante vamos a empezar a subir, yo creo que a partir de la próxima semana ya nos liberan el problema que tenemos con YouTube y empezamos a transmitir en vivo, este... En vivo. Créanme que esas personas han de pensar que esto es como de un jueguito, pero sí se va a poner muy intenso, y créanme que uno de ellos sí se va a ir mal. Sí, 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 donde nos digan, donde nos digan, van a empezar a distribuir a las personas para que encuentren. Ánimo hermanitos, claro que sí, mi Oscarín, muchas gracias, estamos aquí desde Guanajuato, habíamos llegado a Querétaro, de Querétaro nos trasladan para Guanajuato, y ya estamos hasta acá. Este, lo que hicimos hace un momento, pues fue abrir un portal para que la densidad de este lugar empezara a bajar un poquito más, ya que, como somos muchos, este, las energías que se encuentran, pues sí, se llegan a alterar un poquito más, o se llegan a esconder en cierta forma, por la energía o por la luz que cada uno, por muy poca o muy baja que exista, pues generan un campo de luz. Entonces, este, pues eso hizo que, que esto se pusiera más denso, vamos a tratar de avanzar, cada quien se está distribuyendo, nos están dando un punto de investigación, ojalá te puedan mandar a ti el punto, Adriana Sandoval, muchas gracias, buenas noches, y créanme que con lo que se hizo, se fue, se ve muy sencillo, pero yo estoy sudando, y siento una tensión en las pantorrillas. Ya, 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 hay alguien aquí. ¿Desde Castillo? Sí. Bueno, con permiso. Sí, vamos a ir hasta el último lado. ¿Tú te vas para allá? Sí, con... ¿Con... Nosotros, ¿cuál es el área más densa, la de hasta atrás, de la alberca? Hay tres, dos, dos, hay dos patios y la alberca, que están fuertes. Sí, ¿ustedes dónde van a estar para no molestarlos? Donde ustedes me digan. No, 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 ustedes. ¿Quieren... Saludos, Adriana. ...se lugar no hagan elegido, donde estaban las escaleras, ahí podríamos quedarnos nosotros. Bueno. Sí. Entonces, ¿les parece a ustedes? Nos vamos al fondo. Al fondo. Sí. Ok. Va. Acá está. Ahorita vamos a... Estamos organizándonos. Esto se va a poner demasiado... Demasiado denso. Vamos a buscar donde se comenta que... Que la energía es demasiado densa. Huele impresionante a bueno. Vamos a empezar a caminar hacia el fondo, que es donde... Donde se dice que es lo más... ¿Las telas? Se le dice que es lo más fuerte. A este lado hay una boca pequeña, no sé cómo ven ustedes. Ahorita le damos para... ¿Es espacio? ¿Ya está viendo? Sí. Entonces... Vamos a buscar... Aquí está la capilla donde hicimos ese ritual. Es allá adentro. ¿Qué lámpara? Ya aquí ya conseguimos. Sí. Muchas gracias. ¿Quieres una lámpara? ¿Dónde es? ¿Al fondo? ¿Es sobre esta al fondo? ¿La de la alberca? A ver, vamos a ir para allá. Gracias, igualmente. Que se encuentren lo peor que han visto en su vida. Eso no es un muy buen cumplido, ¿verdad? Sí, pues lo mismo para nosotros. Ojalá nos encontremos lo más horrible que hayamos visto en toda nuestra vida para podérselas llevar. ¿Pero esto ya parece que estamos afuera? No. No, 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 no. Esto está feo. Voy a esperar un poco a Eli porque no sé. Está platicando con Gus, que es la persona que nos hizo favor de traernos. Rosario López, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Bienvenida. Pues estamos aquí desde Guanajuato. Fuimos a Querétaro. De Querétaro nos traen a Guanajuato. Y ahora estamos aquí en una hacienda donde se dice que hay una maldición. Donde el dueño de este lugar aventó la maldición para que nada ni nadie pudiera estar en paz en este lugar. Lleva 30 años abandonado. Y después de esos 30 años estamos aquí nosotros buscando. ¿Para acá? Sí. Aquí se ve feo. Aquí hay unas, no sé si sean cambiadores. Son vestidores estos, mira. Altísimos, altísimos, altísimos. Y bueno, ya se ve reflejado el tiempo y el abandono que ya ha tenido este lugar. Nos dicen, nos están guiando. Bueno, digo a distancia. Fue donde nos dijeron que aquí estaba la alberca. Que es donde se encuentra la densidad. ¿Dónde está allá? De las densidades más altas. Víctor. Mándeme. Todo está bien cargado. Sí. Aquí está la alberca. Ah, esta es la alberca. Ahí está la alberca. Muy bien. Llegamos para acá. Pero siento una escalofría. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Está cargadísima. Sí. Esta es la alberca. Está grandísima. Nosotros vamos a estar en este patio. Muy bien, correcto. Para allá ya se acaba. ¿Este es el final de la hacienda? Sí. Ya allí está el alambrado. Ajá. Y empieza la comunidad. Ajá. ¿Va? Va. Y si queremos, ¿cambiamos? No, no, así está bien. Ok. Así, así está bien. Gracias. Igualmente, pues vamos a entrar, ¿no? Sí, ¿crees poder salir? No entra antes el entrar, sino el poder salir. ¿Vamos a hacer un recorrido primero, no? Sí. O sea, por acá, por el... Ah, no hay mucha vegetación. Sí, hay muchísima vegetación. Mucha, mucha vegetación. Pues nosotros escogimos el lugar. Este es el lugar donde vamos a cerrar con un... Con un portal. Mi Vic, una maldición más, una maldición menos. Pues sí, ya una más, una menos, ¿verdad? Este... Vamos a hacer un... Es que dicen que ese ya es el final, pero iba a entrar yo allá a esa puerta. Sí. Entramos a esa puerta y nos vamos a meter a esta alberca. Y vamos a tratar de... De... Pues de lanzar algunas preguntas para ver si estas llegan a ser contestadas. Estamos seis equipos en una hacienda. Cada quien en un lugar distinto. Por acá. Cada quien en un lugar distinto. Porque esta hacienda da para eso y para más. Y nos tocó a nosotros el área donde se dice... Más bien nosotros solicitamos el área que era la más densa. Y este es el mismo... Ah, no. Estos son igual vestidores, me imagino yo. Porque hay que recordar que esto era un... Esto era un balneario, digamos. Me parecen ser los vestuarios. Esto era un lugar donde... Donde había aguas termales. Entonces yo siento que esto era como que los vestidores, ¿no? Sí, los vestidores o baños. Me se ve impresionante la hacienda por fuera. Y sí lo es. Lo que desgraciadamente es pues la acumulación de personas. Que son muchas. Son seis equipos. Son más de... Más de doce personas. Y eso hace pues que de verdad, ¿no? Cada quien empiece a cargar su energía por diferentes puntos. Y que pues no se ponga tan denso como nosotros pensábamos. Voy a hacer aquí esta caminata. Donde al parecer aquí ya se sale, mira. Aquí ya estamos fuera. Aquí está la entrada a la alberca. Aquí está la entrada a la alberca. Que es donde dicen que... También se llegó a... A saber de personas que se ahogaron. Pero... Pues... Dejaron ahí su energía. Entonces vamos a entrar... Al centro de este lugar. Y vamos a estar ahí un ratillo. Platicando y haciendo preguntas. Para ver si... Podemos saber... Puede haber algún tipo de manifestaciones. Yo quería brincarme. Pero ahorita en la caminata que se dio. Hay una rampa. Estos son los límites de este lugar, miren. Ahí se ve lo cercado. Y es impresionante. Porque es un lugar grandísimo. Y final de cuentas está... Completamente abandonado. Valió la pena el venir hasta acá. Estamos valorando... Si es que llegamos a poder... En el transcurso de la noche... Trasladarnos... Para... Donde... Está la casa Mijangos. Que si ustedes llegan a saber... O a buscar de ese lugar... Fue una señora... Que mató a sus hijos... En... Por problemas de... De que ella sentía que le estorbaban. Entonces esa casa... Fue tan denso... Lo que se vivió ahí... Que ahorita... Todas las cámaras de seguridad... Que existen en esa calle... Son dirigidas... Ante ese lugar... Y las cámaras... De las personas que son familiares... De esta familia... Pues pusieron cámaras... Porque... Ya hay muchos videos... Donde se meten... Donde han llegado a escuchar... Los lamentos de esos niños... Entonces... No creemos poder entrar... Pero si nos gustaría... Al menos visitarla... Y saber... Que vibración se maneja... Desde afuera... Ya que nos dicen... Que es muy densa... Vamos a caminar... Vamos a entrar... A esta alberca... Que es donde vamos a cerrar... El portal... Donde va a haber... Simbología... Donde se va a poner... Demasiado bueno... Esto es la entrada... Por acá... Es una rampa... Que nos lleva al corazón... De este lugar... Lugar... Que se sabe... Que hubo personas... Que murieron ahogadas... Y hay que recordar... Que siempre le hemos dicho... Que el agua... Tiene una memoria... Impresionante... Entonces... Aquí también era donde se... Apilaba toda el agua... Para... Los diferentes... Baños... Baños... Que ya luego vamos a ir para allá... Sí... Donde nos comentan... Que son 12 baños... No sé si ya... Ya les comentó Víctor... Pero son... 12 baños... Y cada uno tiene un nombre... De un apóstol... Le asignaron... Ajá... Le asignaron el nombre... De un apóstol... Esto ya se empezó a poner... Venzo... Vamos a darle un recorrido... A la alberca... Es una alberca... Que yo calculo... Que son unos 25... 30 metros... Por... Unos 18 metros de ancho... Con una profundidad... Más o menos de... 1.40... ¿Qué pasó? ¿Por qué cerraron el balneario? No se escucha absolutamente nada... Miren... Esto es... La hacienda... Estamos... Pues completamente solos... No se oye nada... De verdad... No se ve nada... ¿Qué pasó? ¿Por qué cerraron Oscar? Pues resulta que... El dueño murió... Pero fue tanto el apego... Que tenía en este lugar... Que él... Antes de morir... Avienta una maldición... Y dice... Que nada... 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 Ni nadie... Iba a poder lograr... Algún... Algún... Este... Fruto... De este lugar... Se ve que es arenoso... El piso... No sabemos si esté... Fangoso... No... Está muy muy fangoso... Se ve fangoso... Miren... Voy a bajar un poquito... Aquí se empieza a ver el lodo... Después de ser un lugar muy firme... Tiene mucho lodo... Y... Y ya llegar allá... Yo creo que sería... Muy complicado... Todavía nos faltan... Yo calculo unos 15 metros... Para llegar al final... Quería dar un recorrido... Por todo el lugar... De la alberca... Pero... Pues... Parece que no se va a poder hacer... Porque... Significa que sigue llegando agua aquí... O sea... No solo que se aplica... No... Pero igual podría ser por las lluvias que... Porque hay que entender que... Que... Que tiene un desnivel... Esta alberca... Y si calculas... Ahí ya se... Se sube la altura de la alberca... Sí... Ya estará como de unos 70... Y entonces... Este... Tania Cedillo... Muchas gracias Tania... Por estar aquí... Bendiciones... Escuché un quejido... Dice Adriana... Sí... Pues vamos a... A tratar de poner... El tripié aquí al centro de la... De la... Alberca... Y vamos... Ah... Mira aquí hay unas piedras... Igual hay que golpear entre ellas... Para ver si... Si puede... Suceder algo aquí... ¿No? Me apoyas un poquito... Ahora sí ya se está acercando uno de los equipos... Por si escuchan... Pero escucharon algo... Por eso me dije... ¿No escuchaste que dijeron que... Oyeron unas voces? Ágralo tantito... De favor... Voy a bajar el tripié... Nos vamos a estar aquí... Quietecitos... Vamos a tratar de hacer... Preguntas... De captar cosas... Gritos... Lamentos... O bien de ver alguna sombra... Que llegue a pasar... Permítanme... Estamos preparando todo... No nos vieron... ¿No nos vieron? No... Querían pasar... Pero dijeron que había una víbora... Ajá... ¿Cómo crees? Ajá... Entre la hierba... Y ya se fueron... El otro equipo que quería pasar por acá... Yo creo que no nos vieron... Porque... Dijeron que querían pasar... Y que vieron una víbora... Y mejor se regresaron... Muy bien... Vamos a apuntar hacia... Hacia allá... Que es la locación... Y aquí es donde vamos a empezar... A hacer preguntas... Para ver si... La energía de este señor... Se quiera llegar a... A manifestar... Pues estaría perfecto... ¿No? Sí... Pongan mucha atención... Estamos transmitiendo... Desde... Guanajuato... Guanajuato... En una hacienda que fue... En su momento un balneario de aguas termales... Y que... Ahora está en completo abandono... Después de 30 años... ¿Quieres cambiar de luz? Esa cambia luces, ¿no? Vamos a poner este... No, no temo nada... No, no temo nada... No, ¿verdad? No... ¿Hay alguna energía... Que esté en este lugar... Que quiera manifestarse? ¿Hay alguna energía... En este lugar? Hola... Escuché que golpearon algo... Otra vez... Fue la pregunta... Sí se escuchó, ¿verdad? ¿Hay alguna energía... En este lugar... Que se quiera manifestar? ¿Necesitas algo? ¿Podemos ayudarte? ¿Hay alguna energía... Bueno, ahorita está pasando un coche... ¿Quieres manifestarte? ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas ayuda? Bueno, vamos a esperar un poco... Porque está pasando ese camión... Y la verdad... Hay mucho ruido... Ya saben, allá en casita... Si logran captar algo... Si nos lo comparten, por favor... Al fondo en las ventanas... Que se ven aquí... Permítame... En estas ventanas... Hasta el fondo... Si hay un equipo... Porque si es que hay alguien... Ajá... Que si hay alguien al fondo... Pero no sé... A qué al fondo se refiere... Naomi... No sé si te refieres aquí... A las ventanas... O te refieres a otro fondo... Por hecho ahí no hay nadie... O sea, ahí... En este momento ahorita no... Pero sí pasaron ahorita... Un equipo con sus luces... Porque yo los vi... Pero ahorita... Ahorita en este momento... Ya no hay nadie... Ya todos se fueron de esa zona... No sé si te refieres a ese fondo... O a otro fondo... Ya se volvió loca... Hola... ¿Hay alguna energía... Que quiera comunicarse con nosotros... En este momento... Si es que sí... Haz un sonido... Se acaba de oír... Como si llamaran a la recepción... Del lobby... Así como una campana... Una campana... Realmente... Como una campana... Si... Una campana de esas de... Recepción de un hotel... Una campana... Sí, Adriana... Si yo escuché una campana... De hecho fue lo que... Llegamos a percibir... O un timbre... De hecho sí... Sí, un timbre... Fue algo parecido... Exacto... Hola... ¿Alguna energía... Que quiera manifestarse? Estamos en... En... En el centro de una... Alberca... Esta alberca está dentro de una hacienda... Que se dedicaba a la... Se dedicaba a la... A la... Era como... Como un balneario... De aguas termales... Es que yo veo algo ahí en esa ventana... ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Lista? Sí, en la del medio... Aquí se ve en la cámara... Mira... Aquí... En medio se ve como... Pero no sé si es un tronco... O es una sombra... Voy a ver... No dejes de alucinar... Voy a entrar por un lado para... Para no este... Es que hay mucha hierba... Sí, hay mucha hierba... No, no se puede... Bueno, vamos a seguir... Me voy a acercar... Te espéjalo, te espéjalo... ¿Hay alguien aquí? ¿Eres aquí compañero? ¿Hola? ¿Hola? ¿Dónde hay algún equipo? ¿No lo veo? Bueno, Víctor... Me está preguntando... Que si no hay un compañero ahí... O alguien... Porque... Hace un momento... Vi como... Una sombra adentro... ¿Hay alguien aquí? ¿Todo bien lo ves desde ahí? ¿Todo bien lo ves desde ahí? No, no hay nadie... Digo... De los otros equipos... No hay nadie... ¿Todo bien lo ves desde ahí? No... No, así no... Con la luz no... Hola... Hola... Dicen que Karen que vio algo que pasó de blanco de la izquierda hacia la derecha... ¿Ahí mismo? Sí... Porque no me he movido de aquí... Y también si se fijan... En las paredes... Hay unas plasmaciones... Justo en el centro de la ventana... Lo voy a delusar... Este es el centro de la ventana... Aquí se ve como un rostro... Ahorita con mi lámpara no se ve... Pero lo voy a quitar para que lo vean... Se ven rostros... Aquí se ve como un rostro que está gritando... Aquí... Justo aquí en esta zona... Con la luz no se ve tanto... Pero sin la luz más abierta... Se alcanza a ver... Exacto... Un cráneo... Adriana... Ajá... Como calacas... Sí, así es Oscar... Se ven como calacas... Ajá... Exactamente Adriana... Como un descarnado... Así se ven las plasmaciones... Y justo en la ventana donde está Victor... Es en donde yo vi una sombra... Y Karen dice que acaba de ver que pasó algo de blanco de izquierda a derecha... Muchas gracias por sus aportaciones... En verdad que nos ayudan muchísimo... Ajá... Exactamente Mónica... Que parece como si hay una persona parada recargada en la pared... Como si estuviera una persona parada recargada en la pared... Sí... Eso es lo que yo también veo... Ahí Victor también dice Mónica que ve a una persona recargada en la pared... Que pareciera... Que es en la ventana donde yo veo... Ahí donde estás en esa ventana... No, en la otra... Ya... Ajá... Ajá... Si no estás en la ventana... Si no te vas a mirar... No te vas a mirar... No me voy a preguntar ni nada... Porque en el otro cuarto... Hay un tipo horno... Como si fuera un... Un tipo horno... 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 Sí, aquí. Sí, dice Moni que una persona muy alta y también nos comenta Adriana que se ve como un rostro, ¿no? Que yo también les dije que se veían rostros en las paredes y nos comentan que así se ven cráneos. Sí, de hecho sí se siente muy fuerte ahí la carga energética. Vamos a voltear más la cámara para ver qué captan. Sí, realmente hay que entender que a eso venimos, ¿no? A nosotros nos hablan de lugares que al parecer tienen una carga energética. fuerte y la intención de esto, pues es venir a asesorar si es cierto o no. Sí se siente a la entrada, se siente muy fuerte ahí en la iglesia también, pero lo que sí, yo repito mucho, es que como somos muchas personas, la densidad de este lugar sí tiende a cambiar un poco. Entonces, perdón que guardes silencio, pero es que sí... Es que están haciendo al fondo un espíritu. ¿Sí? Sí. Sí. Sí, eso se escucha un espíritu. Sí. 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 se supone, yo quiero pensar que están trabajando con un spirit box para este ver si llegamos a captar algún ruido o algo que se esté manifestando allá adentro pero si se escucha que se está poniendo intenso entonces yo a lo que voy y se los comenté que las personas que vienen yo las sentí un poco vulnerables entonces en cierta forma pues convendría o valdría la pena que estuviéramos no tan alejados de ellos porque en algún momento ellos pueden llegar a correr más peligro que nosotros ya que ellos solo se dedican a la a la investigación urbex, que quiere decir que se meten y ven de casualidad a veces llegan a encontrar algo pero al no tener unos conocimientos conocimientos como que más amplios o al menos saber qué es lo que se puede hacer en ciertos casos pues eso ya pone en riesgo la salud de estas personas entonces pues siento que 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 si se llega a alterar esto pues sí sí entre más unidos lleguemos a estar pues mejor no, cada quien va a trabajar a su forma, a su estilo pero sí este quererlos ayudar o estar al menos al pendiente de ellos yo me siento como que un poquito este un poquito con ganas de ayudarlos porque se ven orbs se ven orbs entonces porque pues bueno nosotros fuimos los que hicimos la verdura del portal y no nos gustaría que basado a eso estas personas corrían algún algún peligro Jessica Carolina gracias por estar aquí bendiciones y pues bueno para las personas que se estén conectando estamos en Guanajuato venimos a una locación a la ciudad de Querétaro y de ahí pues nos trajeron para acá que de verdad que vale la pena el recorrido que hicimos se ve muy 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 tétrica esta hacienda se ve impresionante y este pues sí la vamos a a tratar de hacer un recorrido completo tenemos un pequeño problema que entraron varios equipos cada uno de ellos está en diferentes lugares vamos a tratar de de no chocar con ellos para no afectar su transmisión y pues bueno para que nosotros lleguemos a captarlo lo mejor que pueda hacer no está enfocando que te crees y nos ha sucedido en ocasiones que cuando las vibraciones empiezan a bajar a ponerse muy densas tarda muchísimo para estabilizársela mira ahora se escuchó un ruido se oyó como un balazo no como que se rompió algo y una chica gritó ahora vamos a ver qué pasa ahí está ya enfocó ya enfocó se escuchó un grito fuerte un tronido sonó como si hubiera sido lo más parecido a un balazo y al momento de escucharse eso de ruido se oye un grito también entonces este vamos a ver nos vamos a acercar un poco solo para dejarlos trabajar pero si es interesante saber que que al menos todo esté en lo que cabe esté bajo control no que sean experiencias paranormales que es lo que venimos a buscar y no que sea algo que alguna agresión que venga por parte de personas externas mira a lo mejor podamos subir ¿no? muy bien muchas gracias gracias mucho cuidado claro que sí para ti muchas muchas gracias ¿están bien? escuchamos un grito sí escuchamos un golpe por allá un golpe y un grito pero como que se cayeron algo como que se cayó algo y se se escuche un poco ¿están solas ustedes aquí? sí estamos solas y también una sombra pasar de este lado así como que se le cuidó y se desapareció sí de hecho nos están diciendo que ahí es donde se han llegado a ver sombras pasar así como que se metieron como que se metieron pero no había nada y cuando estaba exactamente ahí fue cuando se escuchó ¡pam! sí exacto también nosotros lo escuchamos y ya por eso nos venimos para saber qué estaba pasando que se dio como un disparo en cierta forma ¿no? se dio fuerte somos tres mujeres somos tres mujeres y Andy y Andy está bien y Andy en dónde anda ¿sabes? está con adictos pero para allá pero ella fue la que gritó entonces ¿no? se dio un grito de una mujer sí 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 va vente aquí es donde yo vi este ay es que hay personas aquí ya viendo yo no quiero que interrumpir no quiero interrumpir esa parte es que aquí hay gente pero sí se veía que ahorita que se quiten entramos para allá ¿va? vente ¿otra vez oye eso? lords gracias buenas noches estamos en una hacienda en en Guanajuato no el grito de ese rato venía allá afuera sí ¿verdad? veníamos allá atrás venía allá afuera nosotros estábamos allá afuera pero nosotros lo que vimos es que era de aquí adentro y ya por eso nos venimos para adentro el grito se dio ya y aquí se ve un balazo exacto pero sí se oyó el grito de una mujer hay tres mujeres en este lugar y nos dicen que las otras dos este pues no también están sorprendidos por el grito que se dio y me están comentando que se oyó como un disparo pero pues no bueno bueno pues nos comentan los compañeros ya estamos aquí las únicas tres mujeres y dicen que ninguna de ellas gritó que también ellos se salieron porque lo que han lo que han escuchado es un balazo del lado derecho un tipo balazo algo de este lado ajá y el grito de la chica la llorona fue impresionante sí nosotros estábamos afuera y lo escuchamos adentro no yo pensé que alguna mujer del equipo de ustedes se habían puesto mal y precisamente venimos para ver no de hecho lo escuchaba dicen que escucharon aquí de este lado se está manifestando mucho de este lado ajá pues vamos a ver ese es sinónimo de vamos a ver ahí está y me dicen que vieron una mujer de la ventana en la ventana de la salida y vio que alguien se asomó hasta arriba ajá ahí nosotros la vimos oh pues bien vamos a ver y hay alguien aquí adentro me dices es aquí donde se está escuchando los gritos se están oyendo muchos gritos de mujer y nos dicen que esa esa para dónde llega esa esa la iglesia hola ¿hay alguna energía que quiera manifestarse? un spirit box nosotros no lo traemos pero creo que lo trae este Javier sería ahorita que veamos para para meter el spirit box pero si está interesante hola ¿hay algún equipo en este lugar? no hola 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 ¿hay alguien aquí? ¿hay alguien aquí? pues es muy curioso que un lugar tan grande y la verdad no está tan deteriorado ¿no? esté completamente solo y puedan tener acceso quien sea no pues no hay nadie ¿hay alguien aquí que quiera manifestarse? hace un sonido te puedes manifestar uy se escuchó que arrastró un árbol sí ¿hay alguien aquí? ¿hay alguien aquí? otra vez se volvió a escuchar que arrastran algo ¿te puedes hacer presente por favor? hola se oyó como una pala nos dice Adriana sí se oyó que arrastraron algo como así como una pala o algún metal hay que entender que también en este tipo de lugares en haciendas este pues guardaban el dinero ¿no? les ponían un custodio y guardaban su dinero entonces probablemente pues algo algo también se esté manifestando por ese medio hay que ver miren la altura que existe en este lugar ¿cuánto será? unos 6 metros como unos 8 metros de altura tiene este cuarto ¿te quieres volver a comunicar con nosotros? haz otra vez el sonido ¿necesitas algo? ¿es de que somos el amor? ¿sigues aquí? ¿es de que somos el amor? hay muchos murciélagos no, no vamos a seguir buscando una voz una una voz nos dice Adriana vamos a seguir en búsqueda de ese grito ya ustedes fueron testigos cada quien está transmitiendo en su propio canal entonces créanme que no 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 podemos hacer a eso ¿no? que que alguien se preste para hacer un grito y si oye un grito muy terrorífico muy fuerte que si alguien lo hubiera hecho dentro de su canal pues hubiera sido muy 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 este hubiera sido muy si 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 vamos a ver como subimos por donde se subirá no por aquí no esto va hacia por dentro ¿no? entonces nos metemos es que mira es eso de allá yo creo vamos a subirnos vamos a buscar por donde vamos a seguir caminando aquí hay un spirit box vamos a entrar vamos a entrar con mucho silencio con mucho respeto ellos son del equipo de Castillo Crew si quieren nos lo ¿eh? si 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 nos dijo buenas noches cuando llegamos nos dijo buenas noches si ¿cómo se subiste? ¿cómo se subiste? ¿cómo se subiste? ay no lo voy a nada vamos a ir no te vayan a tirar no te vayan a meter no te vayan a meter ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? dinos tu nombre ¿Tu nombre es Cari? ¿Cari? ¿Necesitas algo? ¿Podemos ayudarte de alguna forma? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Necesitas luz? ¿Qué es lo que necesitas? Nosotros podemos darte luz, pero necesitamos que te manifiestes. ¿Cari, quieres luz? ¿Quieres la vida de una persona de las que están aquí? ¿Qué es lo que necesitas? Dicen que se escuchan niños. ¿Qué escuchan niños? ¿Hay un niño aquí que quiera comunicarse? Hay un niño, dijo. Sí, digo si hay un niño. ¿Cómo te llamas? Niño, ¿cuál es tu nombre? ¿Carol es tu nombre? Luis, de hecho aquí nos están diciendo que Luis, miren. Y eso fue desde hace rato. A lo mejor quieran platicar con él. A lo mejor es un medio él y se puedan comunicar por medio de él. ¿Necesitas a Luis para comunicarte? ¿Luis? 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 ¡Suscríbete! Muy bien, pues vamos a seguir avanzando Gracias, nos dejaron escuchar Spirit Box que por ahí Adriana nos hizo La petición Del Spirit Y ahí está, sí se escucharon algunas cosas Dicen que está muy intensa Esa zona Y bueno Un saludo para Para Cuba Espiritismo Que nos hizo favor de compartir Que estamos atentos Y que estamos al pendiente de 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 una investigación que vamos a ir a hacer De una matanza De ocho personas Que se llevó a cabo Y que Este Y que ¿Qué pasó? ¿Cuándo? Es que ahí tromó algo Ahí están unos Ah, es que ahí está este El Tabor Pero lo que quiero es subir Pero no sé por dónde Si quieres Si quieres Si queremos ir a la cartilla Yo creo que es por ahí Miau Pelones Lo está viendo Muchas gracias Aquí estamos Estamos tratando de buscarnos Aquí está, aquí está, aquí está Vente, 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 vente ¿Todo bien? ¿Se escucharon a golpe? No ¿No? ¿Aquí fue? Teníamos que ver Entre piedras Y como Un metal Aquí 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 es San Antonio Aquí es San Antonio Y Aquí es San José Que es lo que nos decían Que eran las capillas Sí, vamos a entrar Se supone que esto Se supone que Que aquí este Pues que aquí la gente se sentaba Se metían aquí a estas Albercas de De agua caliente Y Este Sí se siente la intensidad Bien fea aquí Pero ya había entrado Hace ratito Y de verdad que se siente fea Ya se salieron Para entrar ahí ¿No? Porque te digo que había un fogón Que se Aquí estamos de vuelta Gracias, gracias, gracias Se nos cortó un poquito La transmisión Porque Estamos muy adentro Porque También la 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 densidad De este lugar Empieza a bajar muchísimo Aquí está lo que nos decían Que eran los nombres De los apóstoles Aquí está San Pedro Aquí está otro Que es San Fernando Y vamos a buscar La entrada Yo creo que se repite Todo ¿No? ¿Quieres entrar? Muy bien Va a entrar Elisa para ver Si Se repite Pues más que nada Para no poner en riesgo La transmisión Que ya vimos que Hace ratito Estuvimos a punto De perderla Entonces Para no poner en riesgo La transmisión Ajá Aquí se oyó algo Aquí se oyó algo Un ratito Vamos a cerrar El portal Que se abrió Lo vamos a cerrar Este Con sal Lo vamos a A cerrar Y ahí dejaron Algo grabando Mira Pero no hemos entrado No hemos visto aquí No hemos visto aquí Vamos a Este lugar Que Que Hay muchos equipos Grabando Es tan vivo ¿No? A ver Chécale Es tan vivo Gustavo Trejo, buenas noches gracias por estar aquí muchas gracias, bendiciones estamos en en Guanajuato tuvimos una investigación en una hacienda que era un balneario de aguas termales vamos a ver si podemos entrar si, es que yo me gustaría pero yo creo que es por acá atrás porque allá adentro no hay puertas no, ¿verdad? por acá, ¿no? por acá, sí tienes que entrar, quieres que entre vamos aquí, yo veo que estoy todavía hay gente pero vamos a entrar ¿ya subieron? ¿escucharon el grito? ¿fue el grito? ¿ahorita, ahorita, ahorita? no, no, se va a hacer sí no sé si fue grito o fue carcajada no, fue un grito pero se oyó como un disparo, ¿no lo viste? primero fue un disparo y después el grito eso sí es peligroso ahí sí ¿sí? pudiera ser cerca sí ahí sí pudiera ser cerca ya de hecho yo creo que ya todos están casi terminando de cubrir entonces es que yo quería subir no, ahorita vamos a subir se pierde la señal pero ahorita vamos a subir ¿sí? ¿por dónde? yo voy por el live ahí está la entrada yo voy por ahí nada, es que voy por mi live nada, es que voy por mi live nada, manden un saludo una voz, una voz de una mujer ahí, ahí arriba vamos a hacer una metodología ah, muy bien ¿me quieren agregar? sí, claro ahí está la entrada que nos vamos a agregar pues escuchamos un grito un como tipo balazo fue cuando tratamos de regresar a a ver si alguien necesitaba ayuda porque se oyó un grito desesperante de una mujer de una mujer sí y pues salimos ya localizamos a las personas que, a los equipos que traen una mujer cada equipo y les preguntamos y resulta que nadie que nadie ha escuchado bueno, ese grito también lo escuchamos nosotros pero ellos también escuchan de hecho todos escucharon el grito y se oyó como si un balazo o se cayera algo no sé ¿ese timbre es de ustedes? es el diapasón ah, ya, bien, bien ahorita lo vamos a poner sí nada más para comprobar están diciendo ustedes que escucharon un grito de una señora de una mujer después de un golpe sí fue como al mismo tiempo o sea, fue como consecuencia no fueron nuestros compañeros exploradores no no, porque ya fuimos con ellos y dijeron que también lo han escuchado que ellos lo han escuchado hacia afuera y nosotros o sea, justamente estábamos afuera y cuando lo hemos así escuchado era hacia adentro o sea, como que cada uno lo percibió diferente nosotros estábamos allá y lo escuchamos de este lado sí y los que estaban adentro lo escucharon afuera como es posible eso nosotros lo escuchamos aquí y aquí se escuchó ahorita un silbido yo escuché un silbido de hecho sí me bien en los comentarios lo mismo ¿el silbido? sí, un silbido sí, yo lo escuché el silbido qué bueno que lo comentaron no hay aquí adentro ahora yo tengo una pregunta ahorita que iniciamos el ejercicio pues hacer preguntas psicofonía para de hecho no sé ustedes pero se está haciendo se está sintiendo más frío sí, está bajando la temperatura está bajando la temperatura pero el silbido que yo escuché lo escucharon también sí ah, qué bueno yo no lo escuché pero lo vi en los comentarios no, por no se lo escuché yo escuché risas sí, yo escuché el silbido y eso me me agrada ¿sabes por qué? porque me doy cuenta de que la sensibilidad o sea la percepción está activa sí, tú que no nada más es invención bastante es que no hay o sea los estamos inquietando por todos lados sí, sí nos estamos haciendo cuando se hizo el ritual todos salieron corriendo las energías y se almacenaron por diferentes espacios y cuando nosotros empezamos a hacer ese correteo pues ya no supieron qué hacer y fue cuando se empezó a empeorar todo esto efectivamente ajá, sí, tienes razón sí, está está a flor de piel esto sí o sea, está muy vivo esto hubo un lugar allá adentro donde prendí el K2 aquí lo traigo no, hombre no bajó de rojo ajá pero fue intenso, eh sí o sea, una energía bien, bien el inciso del K2 es el detector de energía para que no se vayan a confundir es que nosotros le llamamos así ¿está? sí, es el detector es similar a este pero este tiene otra función exactamente el detector de energía y el K2 es que aquí este ¿cómo está ahorita? normal aquí estaba el fogón ¿quieres subir? después de naranja es cuando ya está activo por aquí estaba aquí aquí es donde donde se veía la reja allá afuera ¿te acuerdas? que nos decían que se veía la gente wow, mira las escaleras ¿subimos? vamos a subirnos algo ni para ¿a dónde vamos? pero aquí hay como un pozo pero se ve que es como que nadie se ha visto que está ahí ese pues o sea, nomás sale un olor impresionante aguano cuidado porque es un escalón altísimo y estamos en la cúpula sí, ahorita yo te jalo no manches esto está más cabrón aquí arriba ahorita vamos aquí hay otro pasillo chiquito que quién sabe para dónde lleva súbete, ven está impresionante este lugar voy a poner de lado porque necesito ayudar Elisa para jalarla porque es un escalón que no está y hay un hoyo que son como unos ocho metros de alto entonces el olor que sube mira este hoyo este pasillo pero yo creo que no tiene son escaleras son más son más escaleras para dónde pero no se veía una escalera en la iglesia está bien feo aquí está bien feo oye es como hay como una cúpula no aquí arriba hay una cúpula pero aquí no hay nada está bien feo oye ay ya me dio miedo de resbalarme porque hay tierra si hay señal pero es un simple ay hay mucho murciélago es un simple hueco pero siento que me jagan los pies siento que me voy a resbalar siento que me voy a resbalar siento que me voy a resbalar espérame ay está impresionante ese lugar sería muy padre entrar pero ponemos en riesgo la 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 transmisión y aparte este hay mucho murciélago huele impresionantemente a aguano y en los escalones hay este en los escalones hay hay mucha tierra suelta que si hace que nos resbalemos yo creo que de profundidad tendrá como unos 12 metros entonces ahí si eso ya se pudiera poner no puedo ni girarme por el espacio tan estrecho pero ya salí y si sentía que no estaba hacia adentro hacia hacia allá te quieres meter pero si está altísimo yo creo 10 o 12 metros y nada más está como un un cuarto un cuarto hay un cuarto vamos hasta aquí aquí si miran lo que se decía que ese cuarto tiene esta cúpula lo que pasó allá en la iglesia en la iglesia que fuimos que en la parte de arriba había un hombre a ver pásate porque no estoy a medias pásate aquí estamos hay una cúpula es que no sabíamos estafar ya llegamos a lo alto estamos en la verdadera cúpula miren a nada a nada a nada a nada de estar aquí es donde donde les decía miren aquí está voy a tratar de meter el teléfono aquí es donde yo entré que? 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 los murciélagos que? ah esto se está empezando con esto muy bien voy parece que se está ahorita que que bajes me apuntas no? porque yo no llego a ver nada se oye vibraciones voces y gritos nos dice Mónica sí Mónica está muy padre este lugar espérame tantito te ayudo no sueltes la lámpara miren me voy a ayudar Elisa porque hay un escalón que que no existe más bien ese escalón y pone en riesgo es un pasillo como de 8 metros de de alto solo bájate pero no dejes caer mucho tu peso si me ganas te vas con tu aguita no espera mejor suelto te suelto? mejor esta vez esta vez espérame espérenos tantito estamos tratando de maniobrar para bajar se nos hizo fácil subir pero ahorita la bajada se puso muy intensa voy a enseñarles como está Elisa para que vean como es esta esta cuestión de bajar que si se pone muy fea aquí hay un 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 escalón que no existe verdad no existe este escalón pero yo creo que son como unos 8 metros de alto si alguna persona se reserva ahí sería muy muy letal quien eres tú que no deja que se muevan las energías quien eres tú quien es Edith no lo pienses quien es Edith te molesta nuestra presencia necesitas ayuda va a morir el de la primera vez que dijo va a morir el de la primera vez apaga tu luz quien quien muere quien muere jesús jesús está hablando en otro idioma no exactamente hablan en otro idioma ¿cuántos años tienes? ¿cuántos años tienes? ¿cuántos años tienes? es un interrogante a alguien en el portal ¿eres el dueño de esta hacienda? está hablando como a ver quiero yo comentar algo rápido vamos a hacer una pequeña recopilación de todo lo que hemos oído ¿les parece? sí ok está bien me parece buena idea al parecer aquí hay varias entidades eso es lo que yo logro captar pero sí son varias muchas pero entre una de ellas las primeras veces antes de que todos nuestros amigos encurradores vinieran aquí el día de hoy escuchamos que alguien dijo hoy vas a morir pero después de eso ya vinieron ellos empezamos a hacer la sesión de preguntas y estuvieron diciendo alguien va a morir hoy entonces hay alguien que nos está amenazando porque seguramente no quiere que nos quedemos aquí también estuvieron diciendo aquí en el chat estuvieron alcanzando como si alguien estuviera regañando a alguien más yo me imagino que es a la niña porque la niña ha estado comunicándose con nosotros y después de ese momento que yo les dije que están regañando a alguien como que se dejó de comunicar a la niña si es lo que estaba diciendo Roger no permite que se comuniquen los tienen anclados no nada más a la niña y están diciendo que también se dirigió a Javi o sea ellos escucharon que se dirigió a Javi no sé no si y es algo algo totalmente raro que no es una una entidad de lo que hay aquí aquí hay enorme hay varias hay varias y obviamente ahorita como que se están concentrando ahorita vemos uno dos tres cuatro cinco hay uno solo allá un solo equipo bajo la temperatura de hecho está bajando hay un solo equipo y hay lugares que están ahorita solos por ejemplo lo que viene siendo el templo está solo ahorita hermano pues no crees que buena oportunidad para hacer el ritual ahí en la loca si que eso lo hacemos hacemos un una simbología perdón creen que interfiera un un momento tocar el diapasón no no adelante de hecho lo del fuego nos va este el problema que es rápido no traemos mucho alcohol y creo que necesitamos irnos preparados porque vamos a a pasar por otro lado y y es una forma que nosotros ocupamos para equilibrarnos entonces tampoco podemos quedarnos desarmados pero con lo poco que tenemos en aquí la salida mejor lo hacemos ajá mejor ya para no es para que se cierre el portal por eso nada más hacer si 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 porque si no nos vamos a quedar vulnerables entonces necesitamos llevar también lo nuestra protección que es parte de nuestro equilibrio no pero si si lo hacemos ya habíamos quedado vamos a hacer un un símbolo con sal y van a ver ustedes cómo se cómo se hace se me acabó la pila chicos ahorita me conecto se me acabó la pila bueno vamos a continuar ese recuerdo ahí atrás porque es lo que nos falta ¿dónde van a poner el diapasón ustedes? pues no sé papá tú tú decide ¿dónde te gustaría poner el diapasón? podríamos hacer esto tocamos el diapasón y volvemos a poner el portal a ver si esa entidad que no nos permite hablar nos deja comunicarnos con la niña o con quien se quiera comunicar vamos a caminar un poquito porque ya todos están cortando transmisión vamos a tratar de subir a ese lugar también entendemos que vamos a poner en riesgo la transmisión porque se puede perder pero ya se están preparando cuidado con esto porque se siente que pica este y aquí está aquí está vamos a empezar a subir si ponemos en riesgo la la señal bajamos rápido para retomarla y ya un ratito ya es que hay muchas personas que se están este ay 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 que ya empezaron a despedirse porque las pilas de sus equipos ya se agotaron entonces eso hace que pues esto se ponga más más feo este es el lugar donde esta es la iglesia mira esta es la iglesia esta es la parte de arriba se supone que esta es la parte del coro esta es la iglesia yo no me acerco porque corremos riesgo de que alguna energía nos empuje y estamos hablando que son edificios muy altos y nos ponemos en riesgo pero esta y todavía hay un poco más hacia arriba ¿quieres subir? sí porque no está subiendo vamos a subir creo que aquí ya vamos a llegar al campanario están bien estrechas estas escaleras miren aquí ya es donde está el campanario yo creo que ya es muy riesgoso ¿no? sí porque no hay muy bien donde pararse este es el último escalón y de ahí este ahí hay un murciélago si alcanzan a ver aquí ahí en esa esquina miren aquí vamos abajo para ir hacia el fondo ya nos subimos porque nos ponemos mucho en riesgo en escalones ya de ahí no solo se sube hacia una ventana que da hacia el precipicio y por eso es más riesgoso todo dicen que tienen frío y yo estoy sudando ¿por qué estamos hoy y bajando escaleras? sudando espero que no me haya pegado algo porque se me hace raro oye estoy sudando literal estoy sudando o sea sudando 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 todavía o sea o estás muy bien ¿sí? ¿lo aguanto? sí todavía aguanto todavía aguanto pero creo que sí algo algo se está se está poniendo mal en mí estoy sudando así estoy goteando mi sudor está goteando y es un lugar donde todos ustedes escucharon que está bajando la temperatura que todos tienen frío y yo estoy sudando ahorita voy a decirle a Eli que me que me apunte un poquito para que vean pero estoy sudando en una ocasión sucedió esta parte que fui a un lugar y empecé a sudar mucho y me puse muy mal entonces es como que como que un aviso de que necesitamos me siento muy cansado muy cansado ¿cómo estás tú? ¿bien? ¿sí se me se me nota el sudor o estoy exagerando? sí se te nota ¿sí? miren estoy sudando de verdad de verdad de verdad de verdad es algo que ya nos ha pasado en alguna ocasión este es una señal de que algo está mal entonces yo creo apuntas a algún lado ¿no? para que yo me despoje sí sí aquí despojate pero ahí está la para no venga espira bueno bueno de esta parte de aquí que estamos no no de que es de donde veníamos hace rato de esta parte voy a dejarlos aquí tantito y traer hay cosas ya sabes que hay preparados pero ya pero ahí está ya después de que subiste de aquel lado ¿verdad? sí ya te vi bueno vamos a poner hacia otro lado la cámara mientras despojamos a Vicpa pero lo serio es que los trae todos trae yo ahorita te despojo espera disculpen manda no nos va a leer tantito pero ahorita los veo ya saben que siempre venimos preparados para todo este tipo de cualidades otra vez el otra vez Víctor a ti Víctor dale todo yo creo que le faltó su cafecito con pan solo tu tu cámara lo puedes poner sí claro pues bueno enfocar hacia otro lado para poder ayudar a Víctor tres dos cerillos ¿verdad? sí gracias saluditos el tacas ahí está conectado gracias el tacas siempre presente ya sabes que vamos a hacer un despojo a Víctor los vamos a dejar un momentito aquí ahí sí presten mucha atención hacia las sombras a lo mejor van a pasar algo ahí nos avisan Marice le traigo incienso le traigo una piedrita de alumno para poderlo apoyar aquí lo traemos un momento regreso con ustedes abana libera gracias saludo un momentito saludo saludos 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 Gracias. 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 Muchas gracias, ya estamos aquí otra vez de regreso, ya se pudo hacer el despojo a Vic, ya lo pudimos, bueno, sí. A ver, permítanme que estoy cargando todo. Entonces, muchísimas gracias, Takas. Muchas, muchas gracias. También a nosotros nos gusta mucho tu canal, todo lo que haces. Por favor, todos denle like y también sigan a Takas en su canal de YouTube. Y bueno, ya por aquí tenemos a Víctor. A ver, ahorita que nos dé su testimonio de cómo se siente y cómo se siente ahora. Saúl Duarte, muchos saludos, gracias por estar allí. Y bueno, no sé si vieron algo por allí mientras nosotros estábamos despojando a Víctor. Hola, ya estamos aquí de vuelta, muchas gracias. Disculpenos que nos dejamos en espera un ratito. La verdad, ya empecé a tener un desequilibrio, empecé a sudar. Boteaba, el sudor era impresionante lo que estaba pasando. Y digo, yo ya me conozco muy bien. Empecé a sentir como si se me dislocara un hombro. Traigo una mochila que pesa dos kilos. Están con un peso arriba, ¿verdad? Así, desde hace rato, en el techo. Traigo una mochila que pesa dos kilos. El equipo que traemos es ligero y créanme que yo sentía que se me había deslocado el hombro a derecho. Y nosotros tratamos siempre de que no salgan estas cosas, no con el fin de no mostrarles cómo se hace un equilibrio, sino de que no queremos caer en esa parte de que se vea como una falsedad. Que digan, ay, mira, ya se sintió mal y ya se... Por eso tratamos de hacerlo con respeto hacia ustedes. Dejarlo en una posición, pues, a modo que también estén viendo si llega a suceder algo mientras nosotros nos equilibramos. La verdad que ya me siento bien, ya empiezo a sentir fresco el ambiente. Pero estaba sudando así, goteaba mi sudor por el cabello. Y gracias a Dios y a Ailey y a Gruñón que me supieron estabilizar. Y es lo bueno de hablar con gente que sabe lo que está haciendo y para lo que lo está haciendo. Muchas gracias, muchas gracias, Celi. De verdad, ya te debo varias. Para eso estamos... Sí, no, no te debo una, te debo varias. Para trabajar en equipo. Pero, de verdad, yo siempre he pedido que... A mí me da gusto que me peguen a mí las cosas porque eso me hace ver que el equipo está bien, ¿no? Que en cierta forma me pueden apoyar y me da gusto, pues, de que a mí me pegue en vez de que le pegue a Elisa. Porque, pues, sí me pondría más en jaque, ¿no? El verla en un estado que sé lo que se siente. Entonces, pues, yo creo que como entro con el corazón, pues, a mí me pega más. Pero estamos en eso, ahorita estamos tratando de equilibrar a las 12, 15 personas que están aquí y créanme que es otro sobrepeso. Entonces, pues, todo va sumando, pero ahí vamos, ahí todo está bajo control, ¿no? Sí, todo bien. Vamos ahora para allá, que no hemos recorrido nada por allí. Ya ni se ven, ahora sí está más oscuro, ¿no? Sí, vamos a estar atentos cuando ya nos den la indicación para salir, porque venimos en grupo y que nos vamos a ir también de la misma forma. Nos falta hacer este recorrido pequeño. Es una, pues, se ve inmensa, ¿no? La hacienda desde afuera y ya estando aquí no es tan grandísima, pero sí no deja de impactar la, pues, todo lo que se vive, ¿no? Toda la energía que está acumulada en este lugar. Es impresionante. Gracias, Takas, por estar aquí al pendiente. Muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Este, la otra lámpara. Aquí la traigo en mi bolsa de la chamarra. Muchas, muchas gracias. Disculpenme que los dejamos un ratito solos, pero sí fue necesario equilibrar esa energía que, desgraciadamente, ya nos estaba empezando a pegar. Pero ya estamos de vuelta, como si nada. ¿Qué se ve como el rostro de una mujer? ¿El rostro de una mujer? Yo lo veo ahí en la pared. Ah, sí, es cierto. Miren, si ponen, es que no traemos láser, pero voy a aquí, miren. Ah, ¿tú lo tienes? Si quieres la luz o sí puedes. Ahí está. Ahí, al centro, ahí, en la parte, ahí, cierra lo más, cierra lo más, cierra lo más, ahí. Si ven en la parte baja, se ve la barbilla, enseguida son los labios, labios anchos, carnosos. En la parte de, enseguidita, sigue la nariz y los ojos. Ojalá la puedan alcanzar a ver desde ahí y, este, bueno, eso es lo que nosotros llegamos a alcanzar, ¿no? Pueden decir que es una paradovia, se los creo, pero, al final de cuentas, pues, son energías que en su momento tratan de manifestarse de alguna, de alguna... De alguna manera. De alguna manera. Es decir, aquí estoy. Está padrísimo, ¿eh? Sí, hasta se podía decir que tenemos hasta un peinado y todo. Ajá. Sí, bueno, pues, sigamos por acá. Se me apagó el incienso, ¿me creerás? Sí, también a Eber se la apagó dos veces mientras hacíamos el expulso. ¿Sí? Sí. Bueno, pues, aquí, aquí es... Ah, es como un salón, ¿no? Sí, era un salón. Hoy. Hoy hay un montón de morcitos, ¿no? Muchos morcitos. Mira, pues, miren, desde ahí se ve y ya se empiezan a salir. Bueno. Yo creo que es peligroso, ¿no? Sí. Sí, no, ahí no. Hay que entender que esos animales son portadores de rabia también. Entonces, pues, yo creo que ya terminamos con el ponido, ¿verdad? Sí, sí, de esta parte de aquí, sí. Sí. Pues, si no, vamos a ver si el unión quiere hacer el... Vamos a juntarnos, ¿no? Vamos a juntarnos, ¿no? Con los demás equipos y así también ya termina. Bueno, pues, yo creo que podríamos hacer el cerrar el portal. Puede ser de aquí. Yo creo que de aquí. Bueno, si tú no puedes apoyar, porque yo tengo... De verdad no tengo, no sé, necesito un refresco de esos negros que tienen mucha azúcar para poder estabilizarme. No, sí, tú. Pero yo necesito algo porque es la fuerza, o sea, la fuerza, la dualidad, la técnica de esa de una mujer, pero la fuerza lo que representa a un hombre. Entonces, si entre ustedes dos me ayudan a equilibrar la energía que en su momento se abrió, estaría perfecto, ¿no? O sea, lo voy a decir. ¿Por qué es el lugar de la respuesta? ¿Por qué es el corazón? Este. Este es el corazón de este lugar. Sí, pero yo creo que... Ay, perdón. Se me olvida que tengo que llevar la cámara. Digo, la luz con la cámara. Sí. Este. Ahorita hago un registro y también busco el lugar. Con gusto me quedaría a vivir aquí, nada más que me pusieran luz, internet, este... Agua. Exactamente, agua, por favor, que lo pintaran, una cama y ya está. Sí. Sacaran todos los murciélagos que hay. No, yo creo que ya entrando, pues ya se sale. Es hermosísimo este lugar, no está tan deteriorado como se pudiera pensar. Treinta años en abandono. Y pues todavía aguanta, ¿eh? Todavía aguanta. Sí. Bueno, pues yo creo que ya vamos a terminar esta transmisión dentro de breve. Estamos ya reagrupándonos. Es que sabes que estaba pensando si tú pudieras apoyar un poquito, Alisa, para ver si así ande en ese... Este, ahorita vamos a juntarnos ya. Ya me siento muy interesado. Todo el equipo está acá atrás, la mayoría de los equipos están en la parte de atrás. Ahorita ya no los siento así, pero sí. Y pues ya, vamos a finalizar en breve. Voy a ver si tú la puedes apoyar para hacer el cierre aquí, mira, en el corazón, en el corazón de este, pues de este lugar. Voy a hacer un, este, un registro. Te dejo aquí esto, por favor. Voy a hacer un testeo para ver en dónde hacemos el cierre. A ver, pues, no, ya no te vienes. Sí. Yo estoy sugeriendo hacerlo. Ajá. Yo estoy sugiriendo que hagamos este cierre en el corazón de... No, en tu teléfono. Sí, sí. En el corazón de este lugar, de esta hacienda, que es el patio central. A mí me gustaría, me está llamando la atención que lo hagan en este lugar. Pero, este, van a aventarse un registro para ver si es este... Si es conveniente que lo hagan acá. De hecho, si no le quieren dar la vuelta, no se preocupen, nada más, este, háganle con la mano. Este, van a, ahorita, este, el Gruñón y Elisa, por primera vez, por primera vez, por primera vez en la historia de Silvíos del Más Allá. Víctor está pidiendo el apoyo para cerrar, para cerrar este portal, ya que yo siento una lesión como si se me hubiera dislocado el hombro. Siento una lesión súper fuerte y, la verdad, lo que se necesita para cerrar esto es una fuerza, se necesita energía. Y yo no siento ni la fuerza ni la energía. Entonces, no me gustaría poner en riesgo a todas las personas que, que, que vinieron, porque sí se pueden llevar algo malo. Entonces, como responsabilidad de, ante todos, querer apoyar, pues sí vamos a tener que hacerlo, cerrarlo. Y estamos haciendo, eh, pues esa, esa parte de, de esta, Elisa está tratando de hacer un rastreo para ver si ella lo puede aventar desde acá. Y, este, ya que yo valoro que este es el corazón de este lugar, porque la alberca, a pesar de que está muy, muy, muy intensa, pero, final de cuentas, pues es en la parte trasera. Entonces, yo le voy más al corazón que, que a este. Entonces, ojalá le puedan dar el, el sí, aquí. Hace rato coincidimos, yo le dije que estaba pidiendo y creyendo que se iba a hacer en medio de los símbolos que se encontraban en, 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 en la iglesia. Y, así fue. Y, ahorita, está coincidiendo también que, que va a ser en el corazón de la hacienda. Entonces, le estamos pidiendo de favor a, a, al gruñón. En verdad, por primera vez en la historia de Silvídez del Más Allá, que ya casi llevamos un año. Por primera vez estamos pidiendo, este, que nos ayude a cerrar, ya que yo siento como si se me hubiera deslocado el hombro. Solo me quedó lado dolorido, pero, pero sigue, sigue, sigue una molestia ligera. Y, pues no, no, no siento, no me siento con esa fuerza para poder cerrarlo. Entonces, estamos pidiendo el apoyo y, este, pues, el gruñón siempre ha sido una persona que está muy dispuesta a apoyar, ayudar al equipo, al, al, al equipo de Silvídez, al equipo de Fuerza Paranormal, al cual pertenecemos. Y esa es la intención, ¿no? Después de que nos ayudemos entre nosotros. Él ahorita está en una meditación, yo no los puedo, no los puedo, este, poner por respeto a, a lo que está haciendo, pero él está entrando en una meditación fuerte, ya que lo que se va a hacer es muy serio. A lo mejor las personas que lo lleguen a ver, ya sea en casita o las personas que nos hicieron un favor de invitarnos, piensen que es algo muy sencillo, pero la verdad se necesita mucha energía para cerrar esto o para abrirlo. Y fue algo que, desgraciadamente, me pegó, me pegó fuerte, pero, pues, es el desequilibrio de tantas personas que vinieron y el que desea ser responsable de todas ellas, pues, eso hace que, que sea más, más pesado para nosotros. Naomi Silva, claro que sí, mija, yo me cuido. Muchas gracias por estar al pendiente, te amo. Y estamos, 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 ya estoy mejor, corazón, ya todo está bien, nada más es que no quiero arriesgarme un poquito más. Y este, lo van a hacer, lo van a hacer por mí, el día de hoy lo van a hacer por mí. No, 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 no. Sí, 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 gracias. Pues, bueno, ahí está diciendo Elisa que necesito estar presente, como precisamente la representación de lo que yo inicié, pues, necesitamos también estar presentes para cerrarlo. Pero no vamos a meter tanta fuerza, o al menos yo no voy a meter tanta fuerza porque no la tengo, pero los muchachos, este, me van a hacer favor de, de meter el corazón aquí, que es, de eso se trata, ¿no? De, de estabilizar esa energía. Y, ¿dónde va a ser? ¿Sí, ahí? Sí, pues, digo, si ya se fueron, nosotros la cerramos, ¿eh? Porque nosotros ya la abrimos. ¿Te abrió una mano? Sí, 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 sí me quedó un poco adolorido el hombro derecho, como si, te digo, se me hubiera azafado, pero... ¿Qué? No sé, necesito algún jalón, no sé. Qué padre noche tan estrellada. Sí, todo, ¿eh? Ni una gota de lluvia. Ni una, ni una, ni una gota de lluvia, nos dejó trabajar muy bien, este... El clima es un lugar de verdad hermoso, con una fuerza impresionante. Lo que sí yo añado es que fuimos muchas, muchas personas y eso... Sí, desequilibró, porque... Pues desequilibró, pero... Pero si hubiera estado padre que entráramos nosotros solos, pero bueno... ¿Regresaríamos a hacer un par de... Sí, 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 claro que sí. Aquí vamos a estar. Vamos a cerrar ahora el portal que se abrió para, precisamente, la intención de cerrar esto es para que ninguno de nosotros nos llevemos nada, ninguna energía que no nos pertenece y la intención de hacerla aquí en el patio es porque... Nosotros consideramos que es el corazón de este lugar, que es la parte que daba la fuerza y la vida a este lugar, donde había mucho movimiento, muchos encuentros, mucha influencia de gente y eso hace que esto esté más... con más carga energética y es donde nos va a ayudar a cerrar. La intención de esto, les repito, es para que nadie nos llevemos nada. Ahorita el gruñón nos va a hacer favor de... junto con Eli. Cerrarlo, vamos a estar los tres presentes porque así el registro nos lo está pidiendo que estemos los tres presentes, pero pues a mí me afectó un poquito... No, 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 no. Porque, bueno, yo siento que se me... que se me zafó el hombro derecho, pero esto hay que hablar que es a nivel energético. No puedo... no puedo hacer mucha fuerza ahorita y por eso es que me van a ayudar estos buenos... buenos, buenos muchachos. Vamos a mover la cadena porque vamos a hacer... A ver... Hay que entender que lo que vamos a hacer es con el fin de que nadie, nadie de los que estén aquí se lleve algo que no les corresponde. Solamente es esa parte de que cerremos eso que estamos... que abrimos en su momento y que puede llegar a dejar aquí un portal abierto que es lo que regularmente todo el mundo lo que se dedica a hacer este tipo de investigaciones pues solamente abren portales y no los cierran, entonces lo vamos a cerrar y en este momento nosotros nos despojamos de... pero aunque no graben, que de todos modos estaría padre. Bueno, quien quiera, esto es opcional, ¿eh? ¿Si se llevan algo? Ahí les dejo mi número, pacho. No, así porque ahorita va a salir la lumbre y la intención es que valoremos, que valoremos, ¿no? Entonces, este... Como quiera, nada más que... Ahora sí que cada quien respete la... ¿Voy a pasar por ahí con permiso? Sí, sí, adelante, adelante. Cada quien respete el espacio de... El trabajo. El que van a manejar cada uno. Bueno, entonces, en este momento lo que vamos a hacer es cerrar ya el portal que ya se abre al principio, lo importante es que aquí todos los presentes pidan con su pensamiento que no se llevan nada de este lugar, que todo se quede aquí y que nada se va por ustedes. Ajá. Entonces, pueden empezar la secuencia para cerrar el portal. Vamos aquí. Vamos aquí, vamos. La intención, yo les agradezco que estén aquí, que se presten a esta situación. A lo mejor alguno de ustedes no sabe cómo nosotros manejamos esto, es muy increíble, pero créanme que la intención de nosotros es la mejor para que cada uno de ustedes se vaya de la mejor manera posible y que no se lleven nada a sus casas, como lo habíamos dicho. Se los juro que yo siento deslocado el hombro derecho, traigo una mochila de dos kilos, no pudo haberme hecho esta lesión, pero es parte de ello. Les dije que sentía que algo iba a salir, a lo mejor suena como raro, porque a veces casualmente hay... Pero las personas, tanto que abren como que cierran los portales, son las personas que se hacen responsables de las personas que están aquí. Entonces, afortunadamente, nos pegó a nosotros y vamos a hacer esta liberación pues para que ustedes lleguen conmigo a sus casas y sigan en esto, ¿no?, que les apasiona al igual que nosotros. Y gracias por el respeto que están presentando y de verdad que se los agradezco mucho. Gracias. 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 En este momento se cierra el portal de este lugar. Tengo una entidad por entrada de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, de nuestro agente, de nuestras almas. Hecha esta. Así es y así será. Está super mal. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, muchas gracias, gracias, gracias por estarnos acompañando Vamos a hacer un recorrido con los compañeros para despedirnos Para que se presenten, para que vean el gusto que tuvimos de estar colaborando con ellos Una experiencia muy padre, estar en otro estado, ver que hay personas con los mismos gustos que nosotros Y bueno, pues es algo muy padre, muy interesante Nos empezamos a despedir ¿Alguien de ustedes se siente mal? ¿Alguien se siente mal? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Alguien me puede acomodar el hombro? Rápido, ya nos vamos a empezar a despedir a Adictos a lo Paranormal Edgar, ¿qué tienes que decir de esta experiencia? ¿Estuvo padre? ¿No estuvo padre? Estuvo padre, pesada Y algunas cositas que no me cayeron tan bien, por decirlo así Para empezar, pues no me dejaba transmitir Perdí energía en el equipo O sea, sin transmitir, ¿no? Tuve que salir a cambiar chip A meter otro chip literal Me dejó transmitir un ratito Se volvió a cortar Y pues preferí mejor por lo sano Así dejarle, ¿no? Y pues vi varias sombritas negras por ahí No supe en sí qué sería Pero tuvo bastante buena la experiencia Bastante padre Va, ¿tú, manita? Ay, pues ha sido de los lugares más pesados Porque normalmente pesantes le venían a transmitir Que se trata de descansar precisamente para tener energía Y aquí sí Fue un bajón de estar así Estar transmitiendo Leyendo todos los fronteros Estar acá Ya no quería transmitir Sentirme mal Mareada Quería vomitar Me quería desmayar Hubo un momento en el que me salí al carro Porque ya no podía Ya sentía yo que me iba a desmayar Recuerden que les dijimos Si se sienten mal Avísenos Y les dije Alguien se va a poner mal Y yo sé quién va a ser Pero bueno Está bien No dijimos quién Para que no se fueran a sugestionar También lo dije desde un principio Pero de verdad Este Desgraciadamente Aciste vivir así Contabas con nosotros Se los dije con el corazón Pero es parte de Qué bueno, manita Porque eso te va a ir fogueando Es algo que A mucha gente nos apasiona ser Y desgraciadamente Son consecuencias Que a veces tenemos ¿Dónde los localizan, mi hermano? ¿Cómo los buscan? ¿Dónde los encuentran? En Facebook Pues estamos como Adictos a lo Paranormal 2.0 En YouTube Nos encuentran como Adictos a lo Paranormal Ajá En TikTok Como Adictos a lo Paranormal 2.0 Ajá Y Adictos QRO 2.0 Va, ya estás Y ahora tienes un TikTok personal Si gustas Es Andy Ortiz Doble I Y doble D Ay, ¿qué haces tú? Lo mismo Y vuelve a la medicina Va Vientos Pues ahí está Síganlos Son unos buenos Un buen equipo Este Entregan la playera Pero como el día de hoy Hubo una desestabilización energética Pues los puso en jaque Pero Tienen muy buen contenido ¿Vale? Bueno, gracias Mi hermanazo Vamos Como vamos saliendo ¿Va? Hermano Pues una misión cumplida Sí Estuvo fuerte Oye, te cargaste No, no solamente es El tema físico Es un tema espiritual Igual pueden o no creer Están en todo su derecho Por supuesto Ser libre albedrío Pero Hay que hacerlo con responsabilidad Tú ya lo dijiste al inicio Cuando abriste el portal Esto hay que hacerlo con responsabilidad Esto no es un juego Para que estén prendiendo fuego Cada ratito Y lo estén haciendo No Esto es con conocimiento de causa Lo comenté en el canal Del Takasurbex Que lo hacemos Porque sabemos manejar Este tipo de energías Y este tipo de situaciones Aunque estamos Conscientes de lo que puede suceder No nos exime De estar vulnerables Sí Como lo que te pasó a ti Sí Entonces Este Pues hermano Una noche de misión cumplida En esta En esta locación Pero vamos por la que sigue Sí, claro ¿Cuándo? ¿Ahorita? ¿Qué? Ahorita Va Me late Esos retos me laten De una vez no me despido Y la neta gracias Vamos Es una guerrera Tiene una fuerza Impresionante Sí, siempre lo he dicho Pero bueno Quiero felicitarte Javier Quiero felicitar a Lisa Fue impresionante El fuego Cómo lo levantaron Fue una respuesta Rotunda Y este Y fue impresionante Fue impresionante De verdad Felicidades Gracias No, también Elisa La verdad es que Tiene una fuerza Espiritual y física Sí Sí, sí, sí No lo podré exprimir Pero la renta está Sí Voy a decir que es una De mis discípulas Más avanzadas Pórtense bien Pórtense bien Y vamos a lo que sigue Gracias Para decirnos despedida El mamuchileta Te decía Sí, ahorita No, pues ya Puedes salir Mucha gente de la República Mexicana Aquí en México Venía y habitaba El lugar Lo encontraban Lo encontraban como un lugar Propio de ellos Venían de Guanajuato De Mérida De diferentes lugares De la República De sur, norte Y... Y... Como del lugar de reposo Sí, venían muchos camiones Muchos camiones Aquí a... A quedarse aquí A las aguas termales Y mucha gente Se sanó Aquí... Son allá afuera los chicos Sí Podemos quedarnos Acampar Sí, claro Y hacer caminatas Y hacer rodines Hacer rodines Eso sería espectacular Aquí o en un panteón No Yo creo que aquí Creo que aquí Y no es por el miedo Al panteón Sino que Aquí Tenemos más Más este De resguardarnos Porque también tenemos Que una cosa es la energía Y otra cosa Que exponer a A la gente Que va con nosotros Entonces Pues está padre este lugar No, pero a mí me Me interesaría estar solo Sería emocionante amigos Claro Pues ahí está Hay que ver este Que nos apoyen en el canal Que nos motiven Que digan Bien, todos ustedes pueden Métanse Y con muchísimo gusto